El traje de danzadora de Pedroso se compone de alpargatas de esparto blancas con cintas rojas anudadas en los tobillos, medias blancas, pololos con cintas de colores, camisa blanca con cintas de colores anudadas en las mangas a la altura de los codos. Sobre los pololos se coloca una enagua blanca sencilla. Encima de la enagua se coloca una falda blanca adornada con puntillas, una cinta de colores y una escarapela también de colores. Sobre la falda, alrededor de la cintura se coloca una faja de color. Sobre la camisa, un chaleco blanco que lleva en los hombros unas escarapelas con cintas. A la espalda, otra escarapela con cintas de colores. La danzadora se peina con moño que sujeta con una cinta.